Catalina Viera Catalina Viera ¿Vos te acordás cuántos años tenés? Sí ¿Cuántos añitos tenés? 88 88 Sí ¡Bárbaridad! Y de los 88 años, ¿cuántos años estuviste viviendo en la chacra? Más o menos 60 años 60 años en la chacra, o sea desde que son muy chiquita Sí Yo, bueno, yo de chica me crié en el campo y después cuando me casé vine a vivir en la chacra Ah, mira Y con tu familia, con tus padres, ¿ustedes eran muchos hermanos? No, no No, no Cuando vine a la chacra vine ya con mi esposo y mis hijos Claro, claro Pero antes vos ya vivías con tu familia también en la chacra Sí, vivíamos en el campo Ah, en el campo En el campo Ajá Y yo hasta los 15 años más o menos trabajaba en el campo Mira Sí Yo enlazaba terneros, juntaba ovejas, cabros, todo lo que es cuestión de campo así, yo sé hacer Hacíamos queso, ordeñábamos ¿Cuántos eran? ¿Eran muchos hermanos? No, no A mí me crió una tía Ahí va Sí Y yo no me crié con mi familia Correcto Sí, me crió una tía y ella era, no tenía hijo, entonces ella me crió a mí Le adoptó Le adoptó Sí, me adoptó Correcto Correcto Y yo me crié con ella, sí Y ella era la que tenía todo esas cosas, tenían campo, animales, vacas, ovejas, cabros, chanchos, galinas, todo Pero era en el medio del campo y era todo cercado así, una hectárea tenían cercado Y había, había luz, había nada, nada, era todo a mano, todo había que, yo tenía que carrear agua, siempre le digo a los chicos, no, que yo carreaba agua antes de ir a la escuela, tenía que llenar así un balde de 20 litros de agua y carreaba más o menos, casi un kilómetro el pozo de la casa Bárbaridad Y era chiquita, yo tenía que levantarme, clarear al día y antes de ir a la escuela tenía que llenar los baldes de agua y después me cambiaba, me lavaba, me cambiaba y una carterita así de trapo, con un libro y a la escuela Cata, y ahora, ahora estás jubilada, estamos en el pueblo, estamos en Cerro Corá, dejamos la chacra Cata, pero yo estoy seguro que tenés muchos recuerdos, no, porque a veces se habla mucho de cómo era antes, no, cómo era antes plantar, cómo era antes producir, no, porque según cuentan los de antes Seguramente vos nos vas a informar mejor, antes era distinto Sí, todo, todo era distinto ¿Qué era distinto, Cata, antes? Y era distinto el modo de vivir, todo, vio, la gente, todos los chicos, desde chicos se trabajaba, lo que nos enseñaban era trabajar, esa era la ley de la vida, trabajar todo Y teníamos que hacer, pues no había nada ¿Qué trabajo era? Y bueno, en el campo, por ejemplo, como le dije, yo trabajaba para ellos, los animales, así, contaba todo Después cuando vine para la chacra, entonces ahí se plantaba Claro Ahí plantábamos, en la chacra vinimos a plantar, ahí se plantaba de todo lo que se podía comer, porque no había plata Claro Uno vivía de lo que producía, de lo que plantaba, de eso se vivía así Y las plantas daban bien, todo daba bien, cualquier tiempo se plantaba maíz, coroto, que era el principal ¿Básico? El básico, era el coroto y el maíz, entonces ese era el básico Y después otras cosas, pandillas, eso, verduras, toda clase de plantas, todo lo que nos daban las semillas, plantaba Se plantaba, viste, viste Cata, que ahora, si querés plantar, tenés que comprar la semilla, comprar fertilizante, comprar el veneno, comprar el herbicida Antes, vos me decís que planta, ¿cómo se hacía antes? ¿Cómo se producía antes? Y bueno, antes, por ejemplo, hacíamos el, por ejemplo, el tomate, el morrón, todo lo que era, se hacía el almácigo, ¿no? Se hacía un almácigo, más o menos así, contra el monte, una parte donde no haya mucho cambio de tiempo, vio Cambio de aire, así, de sol, de viento, vio Hacíamos así, contra el monte, un almácigo grande Y ahí se preparaba la tierra, todo bien Y después, por ejemplo, la lechuga se sembraba al boleo Y el tomate, por ejemplo, el morrón, como le dije, se compraba los sobrecitos, así Y entonces, ese, hacíamos con, bien preparada la tierra, vio, bien el almácigo Había que barrer arriba con una rama, que no queda ni una piedrita, ni una basura, nada arriba Entonces, ahí, se hacía una canaletita, así, con un palito, así Y ahí se ponía la semillita, un poquito, así Y después, cuando estaba la semilla ahí, se agarraba otra ramita con hoja y se hacía así Para que lo tape un poquito, ¿no? Y eso nacía todo, salía todo Y no hacía falta fertilizantes, abonos No, nada, nada, nada No hacía falta nada El tomate, a veces, el tomate, cuando estaba más o menos así En los plantines, en el almácigo Criaba, parecía una pulguita Y ese nosotros, en casa, ya se usaba, ¿no? Se juntaba la ceniza en una lata grande Y entonces ahí se llevaba la ceniza y hacía espolvorear Pero poquito, un polvito nomás Porque la ceniza, si cae mucho y se amontona, ella quema Claro Quema la planta Entonces, a veces el polvito y ese nomás Suficiente Suficiente Ajá ¿Y qué cambió, Cata? Porque hoy, hoy no, hoy ya no se puede producir así, ¿no? Es como que si no le pones el abono, si no... ¿Qué le pasó a la tierra? ¿Qué le pasó a...? Sí, parece que la tierra le perdió la fuerza La tierra perdió la fuerza, ya no produce más Sí, uno no se pone abono, así fertilizante, no se riega Por ejemplo, ya la planta crece un poquito y muere No tiene fuerza No, no tiene fuerza O será la semilla que ya no son como antes Antiguamente la semilla, por ejemplo, de sandía, melón, pepino, eso Zapallo, todo Nosotros guardábamos unos frascos de vidrio ¿Usted se acuerda eso de litro y medio de aceite? Claro Sí, de eso Entonces, en ese guardábamos la semilla ¿Cómo se guardaba? ¿Le ponían ceniza? No, no, nada ¿Nada? Poníamos adentro de la casa, así en... Por ejemplo, la cocina, ¿no? Poníamos así unas maderitas, unas tablitas, así Y ahí poníamos la semilla Y cuando estaba bien seco, la hacíamos así Y a los frascos de vidrio Pero destapado Y ahí ponían, porque ahí no, las lauchas no comen Y no se carunchaba tampoco No, no se pica, el vidrio no deja picar Y ahí después, en la época de plantar Nosotros llevábamos y plantábamos, se daba bien, daba todo No, no se compraba semillas Antiguamente no se compraba Únicamente que se compraba era de tomates, morrones, alguna cosa de verduras Pero esas otras semillas no se compraba ¿Y cómo era la dieta de la familia, Cata? ¿Vos te acordaste? ¿Qué era lo que se cocinaba? ¿Qué era lo que se comía? Lo habitual Hoy me decías poroto Lo básico Y sí, poroto, en vez de carne era poroto Porque la carne, por ejemplo, en la chacra no se podía comprar Antes no había plata Claro Y ni que carnease el vecino O alguno por ahí Usted no tenía plata, no podía comprar Entonces se compraba, se cocinaba poroto Y también se criaba un chanchito por ahí, vio Claro Poníamos, cerramos un chanchito y le dábamos todo Cuestión de la chacra, le dábamos todo Y bueno, esa era la carne, vio Cerdo, chancho Y ese nomás era el poroto Y cuando no había carne de chancho O no había, este, toxino, eso no había Y comíamos poroto Poroto solo Y se comía, se hervía el poroto Y yo le digo, el otro día, la vez pasada Le estuve enseñando a Tatina Cómo se hace el poroto Porque ahora son diferentes el poroto Nosotros antes no hacíamos así el poroto Antes se hervía Hasta que se quede blando Que no se desarme Y ahí se escurría Se escurría todo ese caldo fuerte así Y se lavaba bien Se lava el poroto así bien Después de hervido Ah, mira Sí, y ahí Después usted prepara la grasa O el aceite, lo que sea Con verdura Y lo hace así como una salsita Y lo echa al poroto Y lo frita Bien frito el poroto Y lo frita Y cuando Yo que cuando está frito Que está sequito Usted tiene que preparar Una pava de agua hirviendo Y ahí se Con una pala esa de madera Yo le agarro y le echa el agua hirviendo Y le va revolviendo Y cosa que quede hirviendo No se echa agua fría en el poroto Cuando usted cocina Porque ahí se queda todo blando Todo así Pierde el color Y ya se desvanece todo Claro Pero si usted le echa agua hirviendo Le queda una sopa espesa Y bien marrón Yo le pregunto Como comían antes ¿No es cierto? Y así preparamos poroto Claro ¿Por qué? Porque uno ve que Los hombres y las mujeres Que eran del campo Como usted Vivían y viven Gracias a Dios Muchos años Sí ¿No? Y yo creo que bueno Claramente eso es por Por haber comido muy bien ¿No es cierto? Sí Y además eran cosas sanas Vio que no tenía ninguna mezcla No tenía veneno No tenía nada Vio Yo tenía esa fertilizante Esas cosas Que uno ni sabe lo que es Yo le digo a ella A veces ahora Uno no sabe ni lo que come Mejor hace una poleta Del choclo Así come Así nomás Y que comprar Tal cosa Porque ahora Todas las cosas Son todo Como es que le ponen eso Sí, químico Sí, químico Todo, todo está Y los remedios, Cata ¿Cómo era? ¿Cómo era curarse En la chacra Si no tenías la farmacia? No ¿No tenías plata Tampoco para...? No, no Y tomamos yuyo Era yuyo Era el Este, el que le dicen El paico El caren Que decimos nosotros Marcela, caren Y ese verbena Carqueja Todo Esa cosa De chacra No Una cosa De... Todo del monte Y yo a veces Le decía Para él Yo tenía una bolsa Así con Diferente Clase de yuyo Yo decía Mi farmacia verde La farmacia verde Sí, mi farmacia verde Y antes era todo diferente Y a veces de noche Uno no se sentía bien Así se levantaba Y tomaba un té Anís A veces el anís El eneldo Todo ese Teníamos Todavía por una chacra Mía de todo Y... Como también Por ejemplo Uno Sin... Por la misma alimentación La gente era sano Claro La gente era sano Y vivía más tranquila También la gente Me parece Sí, tranquila No se hacía nada No... O sea Yo a veces Estoy mirando Tantos chicos Y estoy pensando Tantos chicos Tantos jóvenes Que... No se ocupan De nada Y antiguamente Los chicos De que podía Con una asada Un... Un machete Una cosa que se Era desgrotar Por ahí Machetearse Algo Con los padres Vían la chacra Claro Porque no había Manera de vida No había forma de vivir Si no se producía Claro Entonces la gente Tenía que ocuparse Exclusivamente De producir Vender no se vendía nada Lo que se hacía Era trabajar Para tener Para comer Sí ¿No? Un poco lo que cambió Ahora es Que se trabaja Para tener plata Sí Para después comprar algo Para comer Y sí ¿No? Y a nosotros Lo que nos costaba Era la ropa Al calzado Claro Eso sí nos costaba Porque no había plata ¿Y cómo hacían ¿Y cómo hacían? Sí, remendaban Yo siempre le digo a ellos Yo tenía un vestido Que tenía más hilo Que el carretel Sí Sí Sí, porque de tanto surcido De tanto parche Mi esposo Los chicos Todos remendaditos Porque no había plata Para comprar Y la gente En general Eran todos Pobres No te podían Ni regalar Una remerita Ni un chorcito Para el chico Nadie tenía ¿Vio? Entonces uno Tenía que arreglarse Como podía Sí Y todo era Era diferente Tranquilo ¿Vio? Y lo mismo Cuando hacía mucho frío Por ejemplo Nosotros estábamos Todas Hacía un fuego Grande En la cocina Y ahí nos sentábamos Todos Nadie salía afuera Y ahora Aunque esté tronando Y lloviendo Tienen que salir Andar Ir al colegio Ir al trabajo En la ciudad Por ejemplo Así Claro Y si La gente ya No tiene más Ese cuidado Esa forma de vida Que había antes Cuando yo me iba A Buenos Aires Yo tenía mis hijos Que trabajaban Y a veces Hacían frío Allá Y ellos Las cinco Cinco y media Seis menos veinte Tenían que salir Y a tomar tren Para ir al trabajo Y yo pensaba Que antes En la chacra Nosotros Eso no conocíamos Ellos no Pero Tenían que ir Porque si no trabajan En la ciudad Por ejemplo La gente vive A fuerza de plata Porque allá No es que usted Va a decir Bueno No tengo carne Hoy voy a agarrar Un folio Una gallina Y mato Y como Y tengo para comer Allá no Hay rebusque Usted tiene que tener Plata Para vivir Y para todas Las cosas Además Hay mucho gasto Siempre digo Nosotros no teníamos Lula Lula Una lamparita De querosén Y ese Prendíamos Cuando oscurecíamos Prendíamos Y bueno Cenábamos Y a dormir Y cuando se acostaban Todos Apagaban Que el querosén Dure lo más Que pueda Ahora Cata Te escuché Varias veces Decir que Nosotros éramos Pobres O la gente Era pobre Pero yo Me dejaste Pensando Porque bueno Esa pobreza Que vos me Describís Era una pobreza Donde había Familia Había Tranquilidad Había abundancia De lo que Que se plantaba No es cierto Este Entonces Todos eran contentos Ninguno decía Yo quiero esto Quiero aquello Ninguno estaba Descontento Porque estábamos Todos igual Estábamos todos igual Entonces no había Nada que pedir Capaz para el mundo Era pobreza Pero sin embargo Se vivía En mucha abundancia Sí Se vivía tranquilo Se vivía tranquilo Y es cierto Que no teníamos Las comodidades Nada Pero hay que pagar Eso Usted tiene Luz Hay que pagar La luz Por ejemplo Acá en la ciudad Tiene que pagar La luz El gas El agua Todo Y hay que pagar Y hay que pagar Y hay que pagar Y si uno no tiene No puede Y antes no había Nada de eso Si yo A veces me acuesto Y no duermo Y estoy pensando Que cuando nosotros Empezamos a trabajar Con la caña De azúcar Vinimos La chacra Lo primero que hicimos Plantamos Un buen cuadro De caña de azúcar Y después No teníamos Carro Para cortar La caña Llevar para moler Porque compramos Una Ahí ya Teníamos algo Yo tenía Unas vaquitas En el campo Y cambiamos Por una chacra Y entonces La chacra De arriba Esa De arriba Y bueno Y allá había trapiche Había un galpón Grande Todo Como para trabajar Con caña de azúcar Y bueno Y mi esposo Con el vecino Hicieron una zorra No sé Si usted conoce La zorra No ¿Cómo es? Sí Ustedes conocen Como es la zorra Y es un Por ejemplo Usted va al monte Y ve así Un árbol Una madera Bien dura Bien fuerte Que tenga así Una horqueta Correcto Y una parte grande Así más o menos Y se cortaba eso Se echaba Y poníamos arriba Hacían una rueda También Todo de madera Todo era de madera No había nada De motor Nada Entonces Entonces Con el Iba Mi viejo En el monte Y buscaban Una madera Una madera Más o menos Así Si usted quería De rueda alta Tenía que hacer Una madera Se quería más o menos Así que era más o menos Así una Entonces Así como esto ¿Vio? Ajá Con una rodaja Hacían una rueda Sí Y en el centro Le hacían un hueco Así Bueno Y en esa horqueta Ahí le ponían un eje Un eje Todo de madera Y entonces En ese eje Le ponían Las ruedas Esas Y todo Del lado de afuera Vio Le colocaba Así Y hacían unos agujeros Con el taladro Todo a mano Taladro Todo a mano Y ahí le ponían Unos tarugos Decían Así De madera Y entonces Era como un triángulo Vio Claro Y ahí le ponían Madera Así Un carro Ahí tenés Un carro Ponían palito Y bueno Y ese Atábamos los caballos Como usted Atan el carro Y llevábamos En el cañaveral Y cargábamos Los fechas de caña Y todo así Seis fechas de caña Entraban en la zorra Y después Usted se paraba Arriba así Y manejaba Como que maneja el carro Claro Encima Y esa era la zorra Ese era nuestro primer móvil Claro Nuestro primer móvil Que teníamos en la chacra Así el vecino Con mi viejo Eso hicieron la zorra Ah nosotros contentos Yo y Luis Ese es mi hijo más grande Sí Ese tenía unos Ocho años Nueve por ahí Cuando fuimos en la chacra Y Él era mi compañero De batalla Y me ayudaba En todo Y mi viejo también Y él no tenía trabajo Ahora sí Él por ahí Encontraba una changa Entonces ahí Me quedaba Yo me quedaba Con los chicos Igual Hacíamos miel Cortaba caña Y llevamos Hacíamos miel Y yo digo Como antes Como antes se vendía Las cosas de chacra Ahora usted no vende Más nada Acá usted sabe Yo fin de semana Ya ahí era un poco Más adelante Eh Yo vendía 80 litros de miel Por semana Ahí a la policía Sí Y Luis traía Ahí ya teníamos Ya teníamos Carro Habíamos comprado Un carro Y teníamos Y teníamos Dos caballos Más No teníamos Bueyes Teníamos caballos Y hacía miel Y traía en el carro Pero todo era Trueque Porque plata No había Y la señora Ahí que compraba Que vivía Ahí tenía Un almacén Entonces Yo traía Mandaba Porque mandaba Con Luis Así en un caballo Así con forma De maleta Y el Y Luis venía Caballo Y traía Y vendía Andaba Por las casas Así vendía Por litro Toda la miel Y después Vino esa señora Que acopiaba Mimmo la miel Y ahí Ya teníamos Carro Ya Y ya Venía con carro Y traía La miel Y hacíamos miel Para vender Ya Ya teníamos Mucha caña Ya Habíamos plantado Más caña Eso Y Entonces Ya se trabajaba Más Yo trabajé Como Ocho Nueve años Trabajé Solo con miel Y después Vino ese Yo siempre Renegaba Pero Como dice La gente Siempre busca La plata Vino el asunto Del Del tabaco Y usted sabe Que dejamos De trabajar Con la miel Con todo eso Y Metieron fuego En las cañas Araron Plantaron Tabaco Y el tabaco Todo por la plata Y el tabaco Nunca dejó Resultado A nosotros Nunca nos dejó Resultado Porque El tabaco Cuando había Mucho Te bajaban El precio Te bajaban La calidad A veces 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 Un tabaco De buena calidad Y te ponían De segunda Y era todavía Una Una transfugiada Muy grande Y aparte Los venenos Los venenos Era lo peor Que había Del El tabaco Porque Ese era Mortífero Y así En la chacra Nosotros Cuando antes Que vinimos Hasta que Se plantó El tabaco Nosotros Vivíamos así Hacíamos miel Y plantamos Y mi esposo A veces Hacía Una changa Por ahí A veces Se vendía Después Un tiempo Fuimos Fuimos A la iglesia Y íbamos A la iglesia Allá Y Había una Sequía Una sequía Y nos dio Las plantas Nos dio Casi nada Las plantas Había Solo Mandioca Eso Batata Eso Alguna cosa Pero Lo que era Poroto Mahí Ese No dio Nada Entonces Nosotros Fuimos A la iglesia Y pedimos Oración Para que Nos den Mi esposo Y él no Era cristiano Y dijo Pidan oración En la iglesia Que yo quiero Una changa Y bueno Fuimos Y pedimos Y Era Esos días Yo le estaba Contando a los chicos Del poder de Dios Como Dios Nos escucha Vinimos De allá Nosotros pedimos Oración En el domingo A la mediodía A la mañana A la noche Vino un vecino Que era tabacalero Ya Pero era aparte Nosotros no éramos Tabacaleros Y le dijo A mi esposo Que quería Que le haga Una changa Dijo Y es Una macheteada Dijo De un 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 Seis mil metros Por ahí Dijo Yo quiero Que ustedes Hagan Porque ustedes Van Y hacen El trabajo Y Se fue Al clare Al día Con Dos muchachos Dos de los muchachos Y Para las Tres de la tarde Por ahí Ya terminaron Ya Y el hombre Le pagó Uno arriba Del otro Le pagó Le pagó Bien Parece que Era 300 pesos En ese tiempo En aquel tiempo Era plata Era plata Y ellos Estaron En el carro Y fueron En el almacén Ahí En lo de mí Para la noche Ya teníamos La casa Llena de mercadería En el otro día Y era una Changa No más Pero así Antes había Que aprovechar Cuando había Changa Él hacía Changa Y si no Teníamos Que esa vez Que no daban Las plantas También Vino un hombre Nosotros fuimos En la iglesia También Y pedimos Oración Y vino un hombre Un día Lunes Un auto Allá arriba Y un tremendo Auto viejo Grande Nosotros Todos Laurizados Un auto Un auto Antes Nosotros No sabíamos Los chicos No conocían Casi Auto Y ahí Se bajó Un señor Gordon Y dijo Yo vine por acá Dice Yo Este Agarré Dijo Un acopio De yuyo De Planta del monte Así Sí Medicinales Sí Medicinales Yuyo Decíamos Yuyo Y ahí nos dio Una lista De los yuyos Que él compraba Eran Eran Valsipo Mil Hombre Ese Doradilla Y había otras clases Y entonces le dio la lista Para tu papá Y nosotros ganamos el monte Ah el Yandipa Y ese Dice que ese remedio Para la Como que le dicen Para la diabetes Y es tipo de una cancorosa Pero es un arbolito Que hay en el monte Y allá arriba En la chacra de arriba Pero había un pedazo Grande Así que era solo eso Y nosotros sabíamos Pero Que íbamos Ni tomábamos Siquiera Conocíamos Nomás Y ahí le dio Y usted sabe Nosotros parecí Esos indios Ganamos el monte Como tres meses Vivíamos por el monte Juntando yuyos Hierba medicinal Y el lambadur El que más había El lambadur ¿Usted conoce? Sí, sí, sí Ese es el que más había Y sacamos Dejó unas bolsas grandes Sacamos Y traíamos Vio que ahí enfrente Todo era un campito Así como acá Ahí enfrente la casa Allá Todo era un campito Y traíamos Y vendíamos Y secábamos Y después El hombre venía A los fines de semana Y llevaba Los yuyos Y nos traía mercadería Todo a cambio De mercadería Hasta pescado Una vez nos trajo Sí Nos trajo Cata ¿Y vos te acordás Cómo era El procedimiento Para plantar? O sea Cómo se preparaba La tierra Cuánta gente Participaba en eso ¿Vos te acordás Bien cómo Cómo era todo eso? Y bueno Según la planta Veo Claro Según la planta Por ejemplo El maíz Vamos a comenzar Por el maíz El maíz Nosotros hacíamos rosado Así Limpiamos bien Y había No se plantaba Con máquina Se plantaba Con un No sé Cómo es que se llama Nosotros decimos Saracuá Que es una cosa así Que tiene parece Como una palita Así De maíz De hierro Correcto De hierro Como una barreta De palo De hierro Sí De hierro Con un mango Así Correcto Sí Bueno Con ese se plantaba El maíz Entonces Usted ponía Y la planta Quedaba hondo Vio Quedaba así abajo Y entonces A veces Ni que hubiera Una sequía Una sequita La planta Aguantaba Porque no quedaba Muy Así Sobre el nivel De la tierra Muy arriba Entonces Así se plantaba Y el poroto Lo mismo Pero el poroto Se usaba Otra cosa más O sea Más chico El poroto Se plantaba También así Se hacía Un rosadito Quemaba Limpiaba bien Y se hacía Otro más chico De maderita Como ese mismo Pero no de hierro Sino de madera Y no era tan hondo Sí No era tan hondo Tampoco Medio así nomás Porque Mira Cata Hoy Vos Te cuento Como es hoy Y vos Vos comparado Hoy Vos tenés que Comprar La semilla Que es carísima Cuando ponés Digamos Zapallito Ponés el zapallito Y sobre Que pusiste La semilla En tierra Ya le tenés Que poner veneno Y al lado Ya le tenés Que poner El fertilizante Químico Y ahí Vos recién Tapá Y ahí Cuando empieza A germinar Tienes que Volver a Ponerle veneno Y cuando Empieza a florecer Tienes que Volver a Ponerle Veneno Acaricida Y otra vez Fertilizante Químico Así es el procedimiento Hoy Ahora Ajá Y antes no ¿Cómo era antes entonces? Y antes era así nomás Usted iba Como le dije Plantaba Por ejemplo El zapallo Si era Hacíamos un hueco Con lazada Con lazada Así Así Medio así nomás De hondo Y ahí usted ponía La semilla Y tapaba Y así nomás Y se levantaba Bueno cuando él Cuando él tenía Más o menos así Una guía Y que quería guía Así se acostaba Bueno ahí veníamos Con lazada Y le arrimamos tierra Mucha tierra Que El aporcado Si Si Así aporcado Y suficiente Y suficiente Y eso Y nada más Y a veces A veces cuando estaba Por floreciendo Así Se tiraba la ceniza Se espolvoreaba La ceniza Y teníamos Y íbamos Por ejemplo Si el viento Estaba de este lado Usted venía Por este lado Así Y traían Un recipiente Así Una lata Un plato Viejo Así La ceniza Y hacía así Y ese polvo Se iba todo Y agarraba Toda la plantación Claro Solito Llevaba al viento Solito nomás Y ese nomás Y si era bien sano Nada picado No había No había lagarta No había ese Bicho que come No había nada Nada que come Que picaba No era nada picado No había nada No había nada Y lo mismo Y lo mismo La La polilla Cuando Cuando por ejemplo Y aflorece la sandía El melón Eso El pepino Entonces nosotros Nosotros íbamos Yo me iba Llevaba así Tiraba la ceniza Así Pero no Porque había No había nada Pero espolvoreaba Ceniza Porque la ceniza Vio que es un polvito Muy finito Y eso se pega En la hoja Y entonces Los bichos No vienen Claro No le bajan No le pone huevos Ni polilla Ni nada Ni mariposa Nada Para prevenir Entonces Para prevenir Claro Pero no había Y ahora No sé Ahora Hay que tener Una farmacia Para poner Unas plantitas Si uno no pone Y vos me decías Hoy Que vos ves Que bueno Que la tierra Estaría Como débil Igual que la semilla Yo digo que la tierra No tiene más fuerza Porque antes El tomate Por ejemplo Nosotros íbamos Y plantamos Si Cuando estaban Así Las plantitas Ya mudamos Todo En una chaca Así nomás Preparamos Un pedacito Ahí Porque el tomate No precisa Un espacio grande Y poníamos 100 200 plantitas Y ahí Lo mismo La enramada Vio El tomate Y poníamos Y entramos En el monte Y cortamos Palito Con gajos Así Y sacamos La hoja Y poníamos Lava Entonces ahí quedamos Después cuando crecía Poníamos otro Más grande Y después cuando Más así Así quedamos Y así quedamos Todos así Y me acuerdo Una vez Teníamos un tomatal Y vino Una granizada Y nuestro tomate Estaba todo así Ni pintón No estaba Ahí Tenía flor Y chiquito Y bueno Y ese Antonio Ese que está En Buenos Aires Que le conoce El gordo Ese Me dijo Él era chico Tenía unos Cinco años Ahí por ahí Y una granizada Mediodía Y fuimos A mirar Dijo Dijo Mi viejo Pobre Nuestro tomate Fui más A mirar Estaba así Y todo Pero estaban Todos Y dijo Mi viejo Arranca y tira Todo eso Yo me fui Y mire Digo No me dio lástima Porque estaba Hermoso ese tomate Bien enramado Y con frutita Y bueno Y volvimos en casa Y se fue Antonio Y se paró Se dijo Este seguro Dice Que es El demonio Eduardo Vio que el portugués Dice Demonio Doar Que dice Que es El demonio Del aire Ah mira Dice El demonio Del aire Vio que cayó Sobre la plantación Y desgajó Todo nuestro tomate Y quedó ahí Bueno Pasó Como un mes Y medio Tiempo pasó No fuimos Más Mira Y un día Dijo Mi viejo ¿Sabe qué? No sé ¿Qué inventamos De planta Para que ande Más rápido Dijo ¿Sabe qué? Dijo Vamos ya Tirar Todo ese tomate Toda esa ramazón Que está ahí Vamos a echar Todo afuera Y vamos a limpiar Y parece que Ya me plantaba Tapa Y bueno Sale Y fui mal Y usted sabe Estaba rojo Usted sabe Que se cayeron Los gajos Pero no se despegaron Siguió madurando Maduraron Todo Todo parejo Maduro Pero Usted sabe Que comimos Más tomate Que en todas Las épocas Pero Los chicos Iban así Con bolsas Con bolsitas Con A juntar tomate A juntar tomate Pero comimos Tomate Y quedó así Quedó así Dios 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 Ese tomate Pero dio Una camada Así Grande Chico Todo Maduro Todo parejo Y seguramente Yo digo El granizo Debía ser El granizo Que seguramente Le emparejo Toda la cosecha Porque el tomate No es así El tomate Él va dando Y uno va cosechando Y va dando Y se maduró Todo parejo Pero comimos Más tomate Cata ¿Vos sabés que Con el tema De la crisis Económica Ahora Por ejemplo Los productores De hierba Están bastante Complicados No hay precio O sea Está Está muy difícil La chacra ¿No? Pero Yo creo que Vos sabes bien ¿Qué significa Dejar la chacra? ¿No? Vos creés que A veces ¿Qué le dirías Vos A una familia Que hoy está Pensando Que es mejor La ciudad Que la chacra ¿Qué tendrías Para decirle? ¿Es mejor La ciudad Que la chacra? Y bueno La ciudad Es buena Para el que Tiene plata Porque En la ciudad Hay que pagar Todo Las comodidades Todo Pero no hay Prosperidad No hay producción Porque nosotros Estamos todos Caídos Todos Sin salida Porque no hay Más producción De los habitantes Los habitantes Antes Producían Poco Mucho Regular Todo Producían Y al contrario Vivían de eso Entonces No había plata Pero la gente Vivía de eso Y tenía Nadie pasaba Hambre Ni necesidad Y por ahí Si se enfermaba Y El que tenía Mandaba al hospital A veces A veces Iba al hospital Así Y por allá Le daban Una pastillita Le mandaba De vuelta A la casa Eso no Y que te gustaría Para tus nietos Como Como los imaginas Te gustaría Que queden En el pueblo O te gustaría Que vuelvan al campo Y bueno Las dos cosas Son buenas Pero Usted sabe Que la ciudad Ahora por ejemplo Está totalmente Colmada Ya no hay Más lugar Ya para nada Y además Es como Una esclavitud Ahora yo El trabajo En la ciudad Es como Una esclavitud Yo siempre Dije Y afirmé Que es una esclavitud La persona Se esclaviza Y cuando Quiere Decir Bueno Me voy a jubilar Ya a veces No puede Ni caminar Más Porque está Esclavizado Está colmado De preocupaciones De cumplir horario Y de diversas cosas Que allá en el campo En el monte No se ve eso No se pasa Esas cosas Esos quebrantos Esas cosas Yo que Que uno piensa Que sucede Los peligros Por ejemplo Que hay en la ciudad Hay muchos peligros Puede haber un choque Puede haber un atropello Puede haber Un montón de cosas Y aparte Que En la ciudad Hay mucha Como decimos nosotros En la chacaraganería Los jóvenes Ya no se ocupan De ir a trabajar No se ocupan De estar con sus padres Ya quieren salir Y andar Y ahí se va A la calle Y la calle No es para No es para No es un Vamos a decir Un progreso Para nadie La calle Nunca dio nada En la calle Solamente Yo Dolor de cabeza Y enfermedad Y borrachera Y todos esos vicios Y que los chicos Yo siempre pienso No Yo pienso De esta manera No Los chicos Por ejemplo Ahora los pibes De sus 14 Hace 13 14 años Delante Que no hacen nada Vive en la calle Fumando Mirando un celular Y no se ocupan De nada Pero ellos No tienen la culpa Porque ellos Ya vinieron Al mundo así Y ellos ya vinieron De ese mundo Que está así Y antes eso No había Antes no había Ninguna de esas cosas Los chicos Por ejemplo Se criaban En la chacra Trabajando Con sus padres Yo por ejemplo Mis hijos Este Luis Y Vítor Eso El otro Ya un poco más joven Se criaron Y salieron De la casa De nuestra casa Cuando se casaron Ya se fueron A Buenos Aires Por allá A buscar un trabajo Porque Usted sabe Que la juventud Es así Ellos quieren tener Sus cosas Aprovecharon Los tiempos Que había Había prosperidad Pero ahora Es un encierro Ahora es un Un desastre Ahora está carísimo Todo Hay que pagar Todo Y cada vez Más caro Y Las empresas Te piden Lo que quieren La luz El gallo Te piden Lo que quieren Y si quieren pagar Y si no pagar Te cortan Y antes No era así Antes había Buen trabajo Es cierto Que la persona Tiene que ponerse Pero Ellos eran jóvenes Y querían Ya vivir Como Luis Por ejemplo Él no quería Él no quería Irse a Buenos Aires Él quería Hacer una casa Y vivir Porque ya En ese tiempo Nosotros ya Trabajamos Bien O sea Teníamos Para comer Teníamos De todo Pero La señora La chica Que se iba A casar Con él No Ella quería Ya vivir En la ciudad No quería Saber de vivir En la chaca Entonces Se fue a Buenos Aires Con trabajo Y ahí Se jubiló En ese trabajo Cata Y bueno Para nosotros En Villa Venecia Y acá en Cerro Corá Usted siempre fue Un referente También espiritual Usted es una persona Creyente Una persona Siempre muy cercana A la iglesia Al culto ¿Cuál es Su opinión Como cristiana Sobre estos tiempos Que estamos viviendo? Y bueno A segunda palabra De Dios Jesús dijo Que iba a ser así Los tiempos Para nosotros No es novedad Estas cosas Que están sucediendo Porque eso Está escrito Ahí en San Mateo 24 Ahí está Jesús dijo Que en los últimos tiempos Que iba a haber Mucha disolución En las familias En los hogares Que iban a estar Todos peleados La gente Y es así Jesús Es así Las familias Están todas Divididas Todas Parece que ya No se aman más Ya No están conformes Hay un O sea Una cosa Un desorden Psicológico En la gente Que ya no le importa Más nada Si le gusta Le gusta Y si no A mí Que me importa Y así Están la gente Ahora Y bueno Eso está escrito Jesús Jesús dijo Jesús dijo Que esas cosas Iban a acontecer Y que Dice que En una familia Iban a estar Dos contra tres Y tres contra dos Así dijo Jesús Que iban a Todos Que el padre El hijo Contra el padre La hija Contra la madre La nuera Contra la suegra La suegra Contra la nuera Que iban hasta Todos peleados Y otra cosa Que dijo Jesús Los enemigos Del hombre Serán los De su casa Y realmente Es así ¿No es cierto? Capaz usted Tiene un hermano Un familiar Suyo Pero Piense en mí Le da importancia No No le ama No es como antes Que los hermanos Venían Se visitaban Tomaban mate Conversaban Jugaban Vio Antes Los antiguos Jugaban Las cartas Vio De los cuentos De antes De los señores Viejitos Así Que la gente Se amaba Se visitaba Por ejemplo Usted tenía Su vecino Iba de noche A tomar un mate Con él A comer Aunque sea Aunque sea Un reviro Aunque sea Una batata asada Tenía para comer Juntos ¿No es cierto? Que sea Era de la chacra Que sea Traía un puñado De maní O traía Un poco De una banana Y comían juntos Y todos contentos Vio Y era La gente Se amaba Y ahora No Ahora no Hay más eso No hay más Esas cosas Nosotros íbamos A la iglesia Orábamos Todos En la iglesia Se oraba Por todos Los hermanos Por lo que tenía Por lo que hacía Vio Las iglesias Hasta las iglesias Tan diferentes Ahora Antes se oraba Por los hermanos Por los trabajos De los hermanos Por lo que hacía Todo Por eso se oraba Pero en la iglesia Y también Nos enseñaban A orar En la casa A reunirnos Por ejemplo Las madres Que antes Las madres Tenían muchos chicos Juntar Los hijos Enseñarles A cantar Lo que sabían Leer Leer la biblia Orar Junto En familia Así Si el papá No era creyente Y si el papá Era creyente Entonces El papá Tenía que hacer Ese trabajo En la casa Y así Nos enseñaban En la iglesia Y bueno Yo no sé De eso Yo no digo nada Porque Yo era Siempre Mi esposo A los 19 años Recién Él se convirtió Después Que yo era Ya 19 años Creyente Él se convirtió Y bueno Dios le puso En el molde Llegó tiempo Y si Porque dice Que nosotros Dios tiene Un molde Para nosotros Y cuando Él nos quiere Salvar Si nosotros No queremos Entrar en el molde Él tiene que Ponernos en el molde Bueno Cata No te molestamos más Te agradecemos mucho Creo que Hablé demasiado No, no, no Para nada Para nada Me parece que Es un testimonio Muy valioso Porque quedan Pocas personas Con su edad Con su sabiduría Con su aprendizaje Y que bueno Está bueno Tener ese testimonio Para las generaciones Que vienen Si Te gustaría Dejarle un último Mensaje A los jóvenes ¿Qué te gustaría Decirle? Y bueno Yo a los jóvenes Les diría Que Que procuren De las cosas De Dios Que procuren A Dios Mientras hay tiempo Porque dice Porque dice que Que el tiempo De la gracia Se va a acabar Y va a llegar Un día Que este evangelio Se va a parar Que Ya no va a haber Más el evangelio De salvación Ahora Las puertas Están abiertas Pero dice que Se va a ir cerrando Porque dice Que el mismo Sistema De cosas Va a venir Encerrando Todo Yo que ya La gente No la mayoría Los jóvenes Tienen sus pensamientos Según ellos Brillantes Llenos de entusiasmo Está bien No es malo Pero dice Que Jesús dijo Busque primero El reino de Dios Y su justicia Y todo Lo demás Vendrá por Añadidura